Jugar sin Luis Suárez en la Copa América será todo un desafío. Así lo confesó este fin de semana el entrenador de la selección uruguaya. Sin su máxima figura, el entrenador prepara ahora la estrategia de Uruguay en la próxima Copa América, donde defenderá su 15 título obtenido en Argentina en 2011. Uruguay debutará enfrentando a Jamaica el 13 de junio, en el grupo B que completan Argentina y Paraguay.